Hoy aprenderemos cómo hacer compras online a través de la página de GearBest ¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Hoy día vamos a tener un video un poco diferente para nuestra sección de unboxing y review Para los que ya conocen el canal, ahí tengo unos videos de algunas compras que hice a través de la página de GearBest Y bueno, justamente ahora voy a realizar una compra y les voy a enseñar cómo comprar básicamente en esta página Lo vamos a hacer en este caso desde la aplicación de GearBest Que les recomiendo que utilicen la aplicación en vez de estar a través de una computadora Bien, ingresando aquí obviamente se van a crear ya su cuenta Esta es la mía Y básicamente pues lo lógico, ¿verdad? De navegar, buscar el producto que desean Lo malo que aquí tienen que buscar el producto en inglés No hay en español Así que ese es un punto en contra que tiene esta página Pero los precios felizmente si están Para lo que es Perú está en soles Que aparecen soles así que no va a haber ningún problema Pues bien, comencemos A ver, yo aquí tengo ya añadido al carrito Unos productos que voy a pedir Por ejemplo Vamos a eliminar por ejemplo Este, ok Y vamos a eliminar No, ahí no más Vamos a eliminar este spinner Y vamos a buscar Un mouse Estaba buscando un control remoto para mi Para mi TVBots Si no saben que es una TVBots Ahí también está en la lista de reproducciones De mi canal Llamado Unboxing y Review Pueden encontrar el video de El unboxing de la TVBots T95Z Plus Ahí van a saber para qué sirve Y es muy muy buena Y se las recomiendo Ahora ocupo comprar otro control remoto Porque ya había comprado uno a este Un igualito Pero necesito otro Así que ahora Una vez estando en el producto Que ya hemos elegido Le damos aquí Agregar al carro En este caso yo voy a comprar dos Porque también para un familiar Agregaramos al carro Y ahí también este Mi sobrinita también Me pidió que le trajera un spinner Así que vamos a buscarlo A ver Específicamente me pidió uno Que tenía spinner con altavoz Ah, aquí está Este es un spinner Que a la vez es un altavoz Es bluetooth Y también tiene luces LED Así que Si lo vamos a comprar Voy a comprar uno en azul Agregamos al carro Uno en azul Y uno en blanco Y ya está Ok Aquí simplemente Retrocedemos Y listo Ahora nos vamos al carrito Y como ven aquí Acá tengo un altavoz Si no quieren comprar ese Pues aquí De seleccion Así de fácil Seleccionamos Este está seleccionado No Lo borré Lo borré Aquí también pueden agregar A sus favoritos Los productos que van a comprar En un futuro Por ejemplo Por ejemplo Este yo voy a comprar Ahora Agregamos al carro Otra vez nos vamos aquí Aquí tengo un micrófono Que voy a probar Y es el cargador Ahí están los dos Spinner Y que me falta Creo que no me falta Nada más Los dos controles Creo que esto es todo Así de fácil Compramos Ok Y otra cosita Ven aquí Este símbolo En el spinner Azul Al lado de 5.83 Hay un símbolo De celular Verdad Si ustedes Compran Este spinner En color azul Desde la página De Jirves Mejor dicho Desde una computadora O laptop El precio Les va a salir A 8 soles O sea Sería Estamos hablando De 2 dólares Punto 5 Más o menos 2.5 dólares Y comprándolo Desde la aplicación Que estoy usando yo Pues te hace Una rebaja El cual es 1 Punto Igual 1.5 dólares O sea Es Casi un dólar Menos Te descuenta Aquí también Este cargador También Como ven Tiene el símbolo Del móvil Que hay un descuento Ahí de un dólar Este microfonito También También hay descuento Así que Les conviene a ustedes Descargarse la aplicación Y comprar desde ahí Porque van a ver Van a tener muchos descuentos Ok Bien Una vez que ya tengan Sus productos Le vamos a dar aquí En Check Ahí Excelente Y como va a ser La primera vez Les van a pedir Ustedes Sus datos Ok Aquí yo tengo Ya Les voy a enseñar Voy a tapar Algunas cositas Por Por seguridad Pero básicamente Es en el primero Su nombre Sus dos nombres Completos Luego sus apellidos Abajo un correo electrónico La dirección Exacta Yo he puesto Por ejemplo La avenida El número Coma El distrito Y nada más Y el distrito Después abajo La urbanización En región Pues el país Perú En este caso Ciudad Yo estoy pidiendo Desde Arequipa Ok Aquí nuevamente Ciudad Arequipa Colocan Un número telefónico Y el código postal De sus Del lugar Donde vive De la ciudad No Del lugar exacto Donde vive Para los que son De Perú Simplemente Colocan en Google Escriben Código postal Y la primera opción Que les aparezca Ingresan allí Y allí Ingresan la dirección Y les va a aparecer Ahí su código postal El que corresponde En este caso Es el mío 0.40 Y lo que siga Ok Bien Una vez que pongan Toda su dirección Aceptan Y se retroceden Miren Se fijan aquí Los productos Que están En el carrito A ver si está Todo correcto USB Por 1 Está bien Bluetooth Blanco Un spinner blanco Perfecto Spinning azul 1 Ya ven Aquí me he equivocado Porque yo quería Dos controles Así que vamos a rectificar Simplemente Retrocedemos Y aquí le doy A 2 Listo Nuevamente Check Porque como les dije Necesitaba otro control Más que me habían pedido Ahora si otra vez Dos controles Un cargador Un micrófono pequeño Y un altavoz Bluetooth Perfecto Retrocedemos Y aquí Muy importante Muy importante El tipo de envío Tenemos 3 A través El envío rápido Que es a través De la courier EMS Express Si quieres que tu pedido Llegue Bueno aquí me he ahorrado Dice entre 15 Y 25 días No sé por qué Dice así Porque generalmente Tiene que ser entre 7 y 15 días Pero bueno Debe ser algún error O no sé O está ocupado El servicio De repente Hay muchas comas Bueno no sé La cuestión es La primera Es envío rápido Que generalmente Es de 7 a 15 Que a 15 días Llega A tu Lugar de origen Donde estás Pero El costo de envío Es mucho más caro Como pueden ver aquí Que sale 144 soles Que en dólares Serían más o menos 45 dólares Casi 45 dólares Más o menos Un promedio El segundo es Es el envío normal Pero registrado Que se demora Entre 15 Y 25 días Según mi experiencia Ya comprando aquí En Jiroes A Perú Y Específicamente Arequipa Llega Exactamente Siempre Siempre Ha llegado En 20 días Y Ahí Exactamente Al país Llega A los 10 días No Perdón A los Una semana antes Que sería 20 menos 7 Pues 13 A los 13 días Llega a Perú Y se demoraba Una semana En que lo procesen Ahí en el En Serpos En Lima Y de Lima Hasta que llega aquí Al Serpos Ser equipa Pues se nombraba Así una semanita Más o menos Y exactamente En 20 días Ya estaba listo Para recoger Bien Sigamos Aquí Envío normal Registrado ¿Por qué registrado? Porque te van a dar Un número De seguimiento El cual Lo vas a poder Ingresar En la página De Serpos Y ahí Vas a poder ver Si el paquete Ya está En el país Y vas a ver Todos los pasos Te van a decir El paquete Ya está en el país Ya llegó A Serpos El paquete Está Camino a Serpos De Arequipa El paquete Ya está En Arequipa Y hasta que Te digan El paquete Está listo Para hacer El recogido En tal lugar Y puedas Tu ver Y ir a recoger El mismo día Que llegó Ahora Aquí Envío También Este también Es un envío Normal Pero sin registro O sea No vas a tener Un número De seguimiento No vas a saber Qué día Ya está Para recogerlo Si no Simplemente Tienes que esperar Pues que El cartero Pues venga A tu casa Y te lo dé No hay de otra No vas a poder Saber Cuando ya Entró al país Si ya Puedes ir A recogerlo Y toda la cosa Esa Ok Así que yo Recomiendo Que lo hagan En aquí Envío normal Registrado Que por general Es más barato Miren Porque si pongo Sin Sin registrar Me sale más caro Hasta creo 20 soles Bien Como les digo Pongan aquí Siempre Registro Registro Y escogen Que tenga la opción Perú Porque si tienen Otra Como aquí Que aparece Belgium Belgium No sé De qué es De Bélgica Ni idea Ni idea De qué es Está más caro Siempre Escojan Perú Y me sale El envío Como ven aquí 11 soles Que son alrededor De A ver 3 dólares Y medio Más o menos 3.5 dólares Y ahora Lo que vamos a hacer Es Yo voy a usar Aquí mis puntos Porque cada vez Que haces tus compras Te dan puntos En tu cuenta En este caso Yo tengo 222 puntos Por hacer compras Te dan puntos Y además También por Subir fotos De tu producto O subir algún video O hacer O hacer algún comentario De lo que ya compraste Y recibiste en casa También te dan puntos Por eso Para que la gente sepa Que tal es el producto Si está bueno Te llegó bien Te llegó mal Todo eso Por comentar Te dan puntos también Y como ven Acumule 222 Y tengo que equivalen A 14 soles 0.46 Que son alrededor De 4 dólares También 0.5 Casi 4 dólares 0.5 Hace 5 dólares 4 dólares En realidad 4 dólares Que me estoy ahorrando Que no está nada mal Así que Lo voy a usar Está en 109 Uso los puntos Y me lo bajan A 94 soles Así que está perfecto Ok De ahí Que hacemos Simplemente Le damos acá En place Damos en place Ah Perdón De ahí Seleccionamos El método de pago Que va a ser Paypal En este caso Tenemos que pagarlo Por Paypal Ok Ahora Dirán Yo no tengo Paypal Lo que tienes que hacer Es tener Tu cuenta De Interbank Yo tengo Una tarjeta Interbank Y esta tarjeta La asocia Fácilmente a Paypal En un próximo video Les voy a enseñar Cómo asociar Una tarjeta De Interbank Es una débito No es crédito Ojo Es débito Normal No te cuesta Nada Sacarla Del banco Solo tienes que tener Más de 18 años Todo Y como les digo Les voy a enseñar Cómo asociar Su tarjeta De Interbank A Paypal Y se la crean Tienen su correo Como en este caso El mío Es este Que por seguridad También voy a taparlo Ahí Aquí Aquí ponemos Nuestra contraseña De De Paypal Iniciamos sesión En ella Para hacer el pavo A ver Ahí esperamos Un ratito Y como ven Ahí Ya está Nos sale Casi 100 soles El pago Y acá arriba Nos muestra 29 dólares Punto 12 Que al convertirlo A soles Ya Paypal Te lo convierte En la divisa De tu país Así que no hay problema Que me salen 99 soles Le damos en Continuar Esperamos Y nos dice Finish Ya está Me parece que ya está El pago Y listo Ahora lo que Tenemos que hacer Y ahí nos dan Ese es el número De orden Ese no es el número De seguimiento Todavía Retrocedemos Nos vamos a la cuenta Aquí Nos vamos a Mis orden Aquí les voy a enseñar Las otras compras Que hice Miren Sin ningún problema Aquí había pedido Una TVBOTS Como les dije La T95Z Plus Y me llegó Con normalidad Muy buena Por supuesto Aquí hice Otro pedido más Hice ahí un Gamepad Ahí otros Unos accesorios Aquí El antiguo control Que compré Que muy bueno Por cierto Y también Todo llegó Con normalidad Y aquí Este pedido Que recién Lo van a despachar Seguro El día de mañana Ya lo embalan Y lo envían Y Si Seguro En el transcurso De mañana También ya Me va a aparecer Que está enviado Y me van a dar El número De seguimiento Así que Vamos a esperar Y les voy a mostrar El número de seguimiento Y todo lo que Tienen que hacer Para poder Este Para que sepan Cómo 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 ver Si Si ya llegó Al país El producto Ok Esto lo voy a hacer En un próximo video Así que estén Atenos al canal Para que sepan Mucho más Les voy a enseñar Cómo asociar Tarjeta Viper Cómo hacer el seguimiento De ese producto Y todo eso Ok Bien amigos Espero que les haya servido Este video guía Para que sepan Cómo hacer compras En la página De Gearbest De manera Segura Así que Sin más que decirles Nos vemos en un próximo video Hasta pronto